La jornada de hoy, hablando de la fibra óptica, que es la red a la que se refería Carlos, en la primera mesa que hemos denominado Estrategia Tecnológica en Redes y Servicios, vamos a tener la posibilidad de escuchar las ponencias de Adamo, operador de telecomunicaciones a través de fibra óptica, y también de Siemens, en el cual varios ponentes intervendrán, incluso nos harán varias demostraciones de los servicios que están a disposición de nosotros a través de la fibra óptica. Si os parece, damos la bienvenida a Bruno Miani y a Fredrick Gistrom, CEO y fundador de Adamo Telecom Iberia y director comercial de Adamo Telecom Iberia. Ellos tienen la ponencia, las redes abiertas, el futuro de las telecomunicaciones. Cuando queráis. Gracias. Buenos días. Buenos días. Primero, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Erma por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y presentar un poco el proyecto de redes abiertas, un proyecto que nosotros agradecemos y estamos sorpresos de que Erma haya decidido tomar esta decisión. Primero, empezaremos hablando sobre las redes abiertas y la importancia que tienen para cualquier pueblo, ciudad o región o país que decida trabajar con este proyecto. La empresa Adamo, nosotros somos una empresa sueca, hemos sido fundadas en el año 2004, trabajando siempre con el proyecto con redes abiertas. Tenemos una filosofía distinta en la que decidimos creer en un proyecto que hoy en día ya está adoptado por los países que ya son desarrollados y están mucho más desarrollados con las telecomunicaciones. Y un buen ejemplo de país en Suecia fue donde empezamos, uno de los países nórdicos en general, donde existen un operador o un regidor, que en este caso sería Erma o el creador de la red abierta, y este operador sería el único en controlar la red, lo que evita que hayan inversiones por muchas partes, lo que al final hace con que el usuario final pague por esos costes. Si tenemos que hablar de muchas obras civiles o de muchas implantaciones de fibra en una misma calle o en un mismo pueblo, al final hay un gasto mucho más alto del normal y quien tiene que pagar por eso son los usuarios. Adamo cree en esta filosofía y cree que la mejor forma de impulsar las telecomunicaciones hoy en día es apostar por este tipo de telecomunicaciones. Desafortunadamente en España, cuando empezamos aquí en el año 2007, estamos en Barcelona, hemos traído nuestro departamento de atención al cliente a Barcelona. Primero porque el clima en Suecia no ayuda mucho. En Barcelona hay muchos suecos estudiando, las personas que buscamos para trabajar en el departamento de atención al cliente son estudiantes, personas que están empezando su carrera y ahí teníamos este personal. Una vez que empezamos en Barcelona, nos hemos enterado del proyecto que creo que muchos de aquí tienen conocimiento, es el proyecto de Asturcon. El proyecto de Asturias construyó una red muy parecida con la que Ermoa tiene ahora ideada. La idea, sobre todo de la construcción de esta red en Asturias fue porque las zonas que se deseaban conectar eran zonas geográficamente parecidas a Ermoa, pueblos de difícil acceso, sobre todo de telecomunicaciones, y pueblos, sobre todo pueblos mineros, que un día dependían de una economía que cada vez se hacía más débil. Entonces, las personas que se quedaban, bueno, los estudiantes y las personas que al final tenían que traer el conocimiento al pueblo, la única opción que tenían era marcharse del pueblo y al final acabar en los grandes centros, ¿no? Porque ahí no tenían acceso al conocimiento de una forma eficaz, ¿no? Que al final es lo que una conexión de alta capacidad te trae, te trae la capacidad de estar en un pueblo conectado con el mundo sin tener que trasladarse al gran centro y al final sin perder las cabezas, los conocimientos de la zona, ¿no? Ermoa como empresa siempre, y como filosofía que decía, siempre ha trabajado con áreas abiertas y no tiene, bueno, tiene una ley interna de que nunca construiremos nuestra propia red para uso único de la empresa. Si un día decidimos construir nuestra red, que hoy en día hemos empezado en Barcelona, es para un uso abierto. La utilizamos, la construimos, pero siempre la tendremos abierta para el operador que quiera utilizarla. Hoy en día, este es el proyecto, es la forma básica en Suecia, ¿no? Si un operador la construye y si yo, como operador B, la quiero utilizar, no tendré que construir mi segunda red. Hablaré con este operador y entraremos en un acuerdo que sería controlado en este caso por la CMT, la Comisión de Mercados y Telecomunicaciones, y esta CMT, pues diría, unos precios justos para que, bueno, la otra empresa pueda utilizar y al final beneficiando al usuario final sin tener que pagar por dos redes, dos conexiones, ¿no? En España, como decíamos, hemos empezado en Asturias y ahora estamos en el 22 Arroba. El 22 Arroba es un proyecto también parecido al de Ermo, muy parecido, es una red abierta por parte del Ayuntamiento de Barcelona y la idea de la creación de esta red fue crear un clúster en Barcelona, un clúster para atraer empresas que tienen algo en común, ¿no? Empresas de tecnologías de la información, empresas médicas, y lo que esas empresas tienen en común, todas, son la necesidad a una conexión de altísima capacidad. Hablamos de empresas muy grandes como Schneider Electric, Yahoo, Media Pro, que es la empresa, bueno, todos sabemos, la sexta. Estas empresas están acostumbradas a pagar precios altísimos y pueden, pero si hablamos de empresas pequeñas, de cuatro o cinco personas, diseñadores, que trabajan para empresas como Media Pro, esas empresas no tienen la capacidad de gastarse tres, cuatro mil euros al mes por una conexión, que es lo que se tiene pensado ofertar en Ermo. No por esos precios, obviamente, pero es lo que cuesta en España hoy en día. Si una empresa quiere conectarse con mínimo cien megas, saldría unos tres, cuatro mil euros. Y esto lo que hace es evita y para el desarrollo en esta zona. Y por esto, si seguimos así, y parece que es lo que está pasando con España en general, si seguimos así, pues nos sabremos muy pronto de la cola de la información, que es donde se encuentra hoy en día en los países de su Europa. Adamo fue y sigue siendo el primer operador en España a ofrecer conexiones de cien megas, conexiones reales. Cuando se habla de cien megas, mucha gente puede pensar en cien megas. Bueno, por eso será como otros anuncios que veo de veinte o treinta megas que al final nunca me llegan. La diferencia, sobre todo en estos cien megas, a los demás que escuchamos por ahí, es el medio por el que pasa la información. Hoy en día todas las redes, el 95% de las redes en España, son redes de cables de cobre. Y en este caso, pues un cable de cobre tiene una cierta limitación que a cada cien metros, si no tienes una, si no tienes una, un pop, point of present, punto de presencia, perdón. Me suena la vez a veces en español, se me va. Y si no tenemos, si la empresa no construye un punto de presencia, que la mayoría de veces no hace, porque es mucho más costoso, pues,